Miguel, yo no sé si habrás coincidido alguna vez con esto. A ver, uno de tus grupos favoritos son los de Kennedy, ¿no? Pues sí. Vale, pues tienes que traducirme lo de Kennedy a la euskera. ¡Uy, complicado! Esta prueba creo que no la supero. A ver, serían muertos y Kennedy serían presidentes, ¿no? Presidentes de Euskal Herria. Lendacaris muertos. Pónmelo, Silvia, a los lendacaris. Qué bueno que está el cantante de Lendacaris muertos. Yo no sé si tú los pilotas, Miguel. ¿Cómo? A Lendacaris muertos, ¿te molan? Sí, claro que sí. Sí, pues ahí está, Aitor. Sorpresa, está Miguel Costas al otro lado del teléfono. Buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Muy bien. Aquí pasando mucho frío en Galicia. Pero por lo demás, muy bien. Nada. Hemos tenido hace un momento a Juana Barca de Amamaladilla. Y supongo que a ti, a Aitor, también te han influenciado. Pues Miguel Costas y Siniestro, ¿no? Sí, sí, claro. No, joder. Me acuerdo del directo del 92. Ese, vamos, lo ponían en todos los bares y ese lo fundí, ese directo. Y las camisetas que todo el mundo llevaba también. Vaya, vaya, hicisteis un buen marketing, ¿eh? Con las camisetas, Miguel. Hombre, sí. Bueno, la idea de la camiseta esta, ante todo mucha calma, fue por una vez que fuimos a la televisión gallega y nos decíamos que no nos moviéramos porque el cámara, bueno, era en otros tiempos, ¿no? No estaban acostumbrados a que el grupo se fuera de un lado para otro, ¿no? Y entonces tuvimos una pequeña bronca y la siguiente vez que fuimos, pues ya fuimos, fue ya del mánager que teníamos, llevar la camiseta, ante todo mucha calma, para no tener más problemas, ¿no? Allí en la televisión. Bueno, pues ante todo mucha calma. Miguel, me voy a despedir de ti. Estos 35 minutos se han pasado volados, así es, mis rollos del rock. Y muchas gracias, pero ahora le toca a Aitor, pues, hacer su sección en el programa, ya que decimos, ante todo mucha calma. Me da a mí que lo que vamos a poner a continuación, este Stromae, es bastante calmado. No lo he escuchado, pero yo creo que sí. Cuéntame, cuéntame, Aitor. Stromae, bueno, ¿lo conocías o no? No, 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 pero de nada. Este es un chaval belga que canta en francés y en el mundo musical, francófono, digamos, es tipo Julio Iglesias, yo que sé. Anda. Y esta es la última canción que he sacado, que me gusta mucho. Bueno, es calmado, pero también tiene canciones más rapidicas así. Es música electrónica, pero a mí el tío me gusta mucho. Es muy... desde padre ruandés y madre belga. Y es muy, muy famoso en ese mundo. Aquí es muy desconocido. Bueno, en el circuito de la música electrónica sí que es conocido. Y a mí me gusta mucho, especialmente. Es un tío que tiene algo especial. Pues lo vamos a escuchar. Bueno, nos despedimos de Miguel Costas. Muchas gracias, amigo. Y seguro que... Gracias a vosotros. Aquí me tenéis para lo que se me espera. Nada, esperando pues tu nuevo disco o tus nuevas ideas o una posible vuelta con Siniestro o lo que sea. Siempre ser aquí bienvenido. Esta siempre ha sido tu casa. Y aquí estamos para lo que quieras, amigo. Bien, pues muchas gracias. Nos veremos pronto. Un abrazo, Miguel. Un abrazo. Bueno, Silvia, pues me voy a poner este L'Enfraie, ¿no? Sería... Bueno, yo es que no sé pronunciar francés. El francés, no idea. Estromay, venga, pónmelo otra vez desde un inicio. Ponemos un cachito y seguimos. Pues le he dado a favoritos, ¿eh? En Spotify. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué épico! ¡Qué bonito! ¡Qué bien suena Estromay! Bueno, esto irá en un próximo disco de este artista. Me has dicho que belga, ¿no? Sí, es belga. Sí, sí, eso es. El disco se llamará Multitud y sale en marzo. El nuevo disco de Estromay. Pues bueno, descubriendo los gustos ocultos del cantante de Lendacaris Muertos. Bueno, los Lendacaris entre cancelaciones y aplazamientos. Menudo inicio de año que lleváis. Pues sí, sí, pero bueno. Con optimismo a ver, a ver si se aclara todo en febrero. A ver qué pasa. A ver si se gripaliza el virus. A mí me gusta ese verbo, el verbo gripalizar. Fíjate, estando yo aquí en la radio, que normalmente esto es un gallinero. Y estoy aquí. Estamos solos. Silvia y yo. Y aquí normalmente hay cinco personas conmigo. Pero no lo pasamos bien igual, ¿eh? Fíjate la fiesta que hemos tenido esta noche con Miguel Costas, Juana Barca. Luego has estado tú. Luego lo que falta. Luego lo que falta. Que te voy a tener aquí un rato. Bueno, dentro de esta sección tuya, para la próxima vez le tenemos que buscar un título. Vale, ya voy a pensar algo. ¿O pensáis vosotros también algo? Sí, sí, también lo pensaremos. Lo pensaremos. Y ahora vamos a escuchar a alguien que nos suena un poquito más. Desde su último disco. El último disco, pues, del reverendo, de Brian Warner, de Marilyn Manson, We Are Caos. ¿Esto es? Cuéntame, ¿por qué has elegido este Don Chase de Dead? Pues a mí Marilyn Manson me ha gustado de siempre. Luego también ha tenido su travesía por el desierto de los últimos discos. Bueno, los últimos 15 años o... Y este último disco que saco me sorprendió. Creo que lo saco el año pasado. Y es que me ha gustado mucho. Está muy, muy bien. Parece muchas veces a la impresión de que un artista no va a dar más destino después de los años. Y de repente te sorprende con algo muy fresco y se me deja de hacerlo de siempre. Y a mí me encantó este disco. Me gusta, es que me gusta todo, todo el disco. Yo lo recomiendo. Está muy bien. Pero una independiente, una discográfica independiente y... Los últimos discos serán, para mi gusto, muy flojos. Pero este me ha encantado, la verdad. Le tendremos que dar una oreja. Sí. Y luego hay canciones más movidas, otras más tranquilas, tipo acústicas. Se asoció con Super Genics, que es un productor que yo creo que le he echado una mano sobre todo a la hora de hacer canciones. Y se nota. Se nota que está mucho mejor. Y yo a Marilyn Manson le vi hace, no sé, unos 25 años o así, cuando estaba arriba del todo. Y me encantó. Vamos, me pareció uno de los mejores conceptos que he visto en mi vida. ¿En la época del Antichrist? Sí. Bueno, el siguiente disco... Esa época, sí. Es que hubo un momento en que Marilyn Manson, año 1997-98, era la máxima figura mundial del rock, ¿eh? Eso es. La época del Antichrist, o sea, lo petaba. Pero bueno, es una buena noticia que siga ahí. Dejamos lo que queda de este Don Chase The Dead. Bueno, ¿qué dice Silvia? Que no grito. Que hoy estoy presentando el programa que parezco Carlos Herrera. Dice que estoy muy tranquilo. ¿Tú cómo lo ves, Aitor? Yo me veo bien, ¿no? Aitor. Hola. Hola. Dime, dime. Estoy haciendo la cena. Ah, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás cocinando? Hoy el Cocinicas lo tenemos para más tarde. ¿Qué estás haciendo? Nada, una hamburguesa sin más. Una hamburguesa. ¿Una hamburguesa, pero con pan y con sucosa? No, no, no. Que me habéis pillado y no me da tiempo a hacer nada. Da igual, así. Bueno, estaremos un poquito más de rato. Vamos a irnos ahora hasta Murcia. Nos salimos ya de tu sección y nos vamos a Murcia para escuchar a los de nadie. Pues bueno, este es el tercer adelanto que sacáis de vuestro próximo disco. Tenemos a Manchón, el cantante de los de nadie, al otro lado del teléfono. Muy buena. ¿Cómo estás? Madre mía, tenéis una trayectoria. Yo no os conocí. Resulta que va a ser ya vuestro cuarto disco. Sí, sí. Ya va por el cuarto. Parece mentira, pero sí. Y esta gente de Murcia, bueno, ¿cómo los conoces tú, Aitor? Porque te han hecho colaborar en uno de los temas. Sí, pues me llamó Alberto de los Estudios K, que creo que estaba mezclando el disco y creo que fue así, ¿no? Y me dijo si quería hacer una canción y le dije que sí. Sí, así fue, así fue. Y a gusto, a gusto. Nada, pues la vamos a poner. Estuve comentando que iba a ser una intervención corta, pero no puedo obviar, Manchón, el que es tu oficio. ¿Cómo? El que es tu oficio. Que además se ha estado durante mucho tiempo en los canales secundarios de televisión muy de moda con forjado a fuego. Ah, sí, bueno. Pero forjado a fuego le falta carrera. Todavía más de uno. O sea, ¿tú forjas metales con el fuego mejor que esa gente? A ver, depende. No hago un cuchillo. Ahí es que no son herreros, son armeros. Entonces hay una diferencia muy grande. Pero sí, bueno, poder poder hacerlo, claro. ¿Tú lo sabías, Aitor, que el cantante de los de Nadie es herrero? Maneja hierro, calienta hierro ahí, por lo que veas, ¿eh? Me encanta. Ya te lo ha chivado, Víctor. Tiene que tener buen bíceps, ¿eh? Para hacer eso tienes que estar fuerte, ¿eh? Esto es cuestión de resistencia. Hay que ser más como un clavo en un ataúd, más que un culturista. Oye, pues, ¿qué te digo? El nuevo disco de Nadie. Vamos a escuchar, pues, el adelanto. Mira, tenemos aquí el videoclip dando vueltas de un nuevo miembro. Que no habla ni del apéndice, no, habla del nuevo miembro que tenemos todos, el móvil. Mira, yo tengo aquí, o sea, estoy haciendo el programa y estoy tocando el móvil. Estoy durmiendo y estoy tocando el móvil. Estoy en el tren tocando el móvil. ¿Cuántas horas tocas tú el móvil al día, Víctor? Pues a mí mi móvil me lo dice, ¿eh? No sé, dos horas. Más o menos, depende. Uf, yo prefiero que no me lo diga. Es una locura. O sea, entre mirar a ver si hay algo en Wallapop, mirar que a mí sí me gusta el fútbol. Ay, a ver qué pone el asco. Mirar, puf, madre mía. De las redes sociales me he ido bastante. No sé cómo lo lleváis vosotros. Hombre, yo las redes sociales llevo las de los Andácaris. O sea, no tengo más, pero bueno, con eso es suficiente. Pero bueno, también se ha convertido en un, aparte de lo malo, ¿no?, que puede ser el enganche y así. Al final los móviles se han convertido en una herramienta de trabajo, ¿no?, que yo creo que tiene cosas muy positivas. Al final tienes a tu servicio, pues una, digamos que ya tienes una televisión que puede verla cualquiera, pues una prensa que te puede ver cualquiera, ¿no? Más o menos. Yo creo que hay que mirar también las cosas buenas, quitando el enganche y todo lo que se puede hacer, un mal uso de ellas. Pero bueno, yo creo que a los grupos nos beneficia, ¿no?, el tema de las redes sociales, todas las nuevas tecnologías. No sé cómo lo ves, Manchón. Bueno, pues nada, yo uso el móvil para trabajo principalmente, o sea, uso redes sociales por mi oficio, por así decirlo. Vamos, que lo uso para ver el trabajo de otros y me enseñar el mío. Y bueno, y luego aparte tema grupo, pero vamos, no soy yo el que las llevo, pero el resto casi que me están obligando a coger el teléfono esta noche. Oye, pues que os iba a decir, atentos al móvil, darle a seguir a los de Nadies, que es TH, Nadies, este grupo murciano, que la semana que viene, si no me equivoco, el martes, sacáis nuevo disco, Automatas, vuestro cuarto álbum, que bueno, presentaremos pues otro día, mira, ya que tengo tu teléfono, otro día te vuelvo a llamar y ponemos un tema, y me pones una tú y vamos haciendo, porque mi rollo es el rock, Aitor lo sabe ya, que mi rollo es el rock funciona así, aquí no se hacen entrevistas, aquí hacemos el tonto. Claro. Silvia dice que no. Bueno, pues... O sea, hacen grandes entrevistas, grandísimas entrevistas. Mira qué voz pone indicativo, ¿eh, Aitor? Ahora que quieres que te diga. Bueno, pues ahora vamos a poner el tema que suena desde el nuevo disco de Nadies, en el cual colabora Aitor Ibarreche, de Lendacaris Muertos, un nuevo miembro. Vale. Muchas gracias, Manchón. Nada. Un abrazo. Venga, a vosotros. Abre, ya. Más gente maja, Aitor, en mi rollo es el rock. Vamos acabando, vamos acabando. Nos quedan dos. Tenemos al otro lado del teléfono a Javi Mateos, guitarra y voz de los Cerveza Suicida. Exactamente. ¿Qué tal estás, amigo? Muy buenas. Saludos desde Gasteiz. Pues eso. Bueno, los Cerveza Suicida. A ver, tú los pudiste ver cuando compartisteis escenario en el Buesa Arena o los conociste o algo, Aitor. Sí. Sí, muy majos y muy divertidos. Son buenísimos. ¿Quién es ese? ¿Ese quién es? Aitor Ebarreche, en la voz de Lendacaris Muertos. ¡Calla! Es verdad. Si nos llamó... Nos llamó... Golfos y toda la hostia, es verdad. Eso, unos golfos. No quería decirlo, pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, nos pasamos bien, Aitor. ¿Pero qué hicieron? ¿Lo liaron mucho ahí? O sea, en ese concierto. No, no, nada. No, no. Tú no digas nada, ¿eh? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Yo, nada, nada. Yo me hice mi foto de reglamentaria con el Evaristo y con el Rogas y ya contento. ¿Y tú te hiciste fotos con todo el mundo o qué, Javi? Yo conocía a Evaristo, pero estaba yo pa' foto, pero no había foto. Bueno, tocasteis los primeros. Luego tuviste toda la tarde para estar en el camerino, entrar y salir y todas las cosas. Joder, que si... Toda la puta tarde nos tuvieron que aguantar ahí. Bueno, a ver, explicamos un poco. Los Cerveza Suicida tocaron a mediados de diciembre en un concierto, bueno, en los conciertos de despedida en Gasteiz de La Polla Records, que en principio pues se iban a hacer en una fecha y iban a tocar solo ellos con La Polla porque ganaron un concurso que era el Gaste Talent. Porque ellos son de Gasteiz y tienen mucho talent y tienen un disco que no hace honor a lo que ellos son porque dicen mucho odio y poco talento. No, habrá mucho odio, pero mucho talento también. Este grupo de punk rock billy de Gasteiz, este discazo. ¿Cómo se nota que trabajas en la radio? ¿Qué mientes? ¿Qué flipas, chaval? No, hombre, no, hombre, no. Suenan muy bien y lo vamos a comprobar a continuación. Pues eso, colasteis en ese concierto en el cual al final estuvieron Lendacaris, el Drogas, Caótico y también La Polla y vosotros, Cerveza Suicida. Cuéntale a toda la gente, ¿quién sois? Pues somos tres personas de Vitoria Gasteiz que llevamos desde los 16 años pues haciendo el mal y con la excusa de tocar la guitarra y todo eso y ya la cosa se puso seria y ya está, pues poco más. No sé, lo de La Polla Records nos cayó un poco del cielo. Nosotros somos un grupo de barrio así normal. Nos cayó del cielo eso como vamos, como agua de mayo. Pues nada, habéis tenido un concierto multitudinario y después de eso es como sienta volver a los bares. Bueno, si se puede porque con el COVID no sé si podéis volver. Sí, sí, ya nos dejarán. Si no, a la fuerza, no te preocupes. Poquito a poco. Oye, pues vamos a poner un tema que yo creo que con el título ya se explica. Unas cartas a Palacio de los Cerveza Suicida. Muy bien. Que suena ya en mi rollo es el rock y nada, Javi, otro día te llamamos. Muy bien, pero avísame. Hombre, pero te he avisado, ¿no? ¿De qué te iba a llamar? Sí, pero avísame para la siguiente. Para esta ya me has avisado. Hombre, claro, pues para la siguiente no te vea. Bueno, o igual te llamo de improviso. ¿Te ha gustado la sorpresa de tener a Aitor al otro lado o no? Hostia, pues la verdad es que no me lo esperaba. Hombre, pues para eso está mi rollo es el rock. Pero está en Tarragona. Pero que no lo ves que está por teléfono. Está en su pamplona. Se está haciendo una hamburguesa. Ya decía yo. ¿Qué hacía este en Tarragona? Bueno, tiempo al tiempo. O sea, al final un día pues vendrá aquí y nos pondrá... Aitor nos hace una sección de canciones raras que le gustan a él. Ah, sí. Pero que molan un montón. Pero que no le pegan, ¿eh? No. No le pegan. Luego lo escucharás. Luego te escuchas el programa entero. Pero bueno, escuchamos esas cartas a Palacio de Cerveza Suicida. Nada, muchas gracias, Javi. Y Aitor, nos queda una. Venga. Javi Agur. ¡Soy Tito Bravo! ¡Aguur! Pues queríamos otra sorpresa, pero no nos cogen el teléfono. Tenía que pasar en algún momento. Mira que íbamos a tener al Evaristo, ya que lo hemos hablado con él. Con la leche. Bueno, iba a estar Irene, la bajista de expresidentes. Otro grupazo con el cual, pues, has colaborado recientemente. Sí. Otro grupazo que, bueno, pues, con un tema, pues, de una índole diferente a las anteriores. Ese Controlar y Suprimir, que es un adelanto del nuevo disco de expresidente, será ya el cuarto y en el cual también colabora Pirri de Escuela de Odio y presentan una nueva cantante. ¿Qué te parece a ti esta gente? Muy majos. Muy majos y me gustan. Sí, sí, sí. Muy bien. Y encima no son golfos como los otros, como los cervezas suicidas. Estos son serios. Estos son serios. Gente seria. No se emborrachan, pero que voy los cervezas suicidas. A mí me ha gustado, Javi. Me ha gustado el Murciano también. ¿Yo sabes para qué hago estas llamadas también? Para ir haciendo fichajes. Claro. Porque todo el mundo que pasa por mi ruido de Selrock lo acabo fichando. Esto es un cúmulo de seccionistas. Aquí hay 60 personas llamando, llamando cada lunes. Y dentro de un momento vamos a estrenar otra sección. Nada. A Héctor, no nos coge el teléfono Irene, ¿no? Bueno, Irene. Mira la que te has perdido. Mira la que te iba a saludar. Irene, la bajista y que también mete voces en los expresidentes. Sí. Lo coge. Sí. La tenemos. Sí. Irene. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Que no nos lo cogías? Pues me vas a disculpar, pero sí he estado de reuniones hasta prácticamente ahora, cariño. Anda, pues mira, pues tenemos aquí a la bajista. Bueno, yo te digo que se está perdiendo una sorpresa chula. Porque dime tú, en el tema que vamos a poner a continuación, en este tema que es adelanto del cuarto disco de los expresidentes, controlar y suprimir, ¿quién colabora? Pues colabora Tirri, de Escuela de Odio. Sí. Y A Héctor, de Lendacariz Muerto. Que te saluda ahora mismo. Hola, Irene. Hola, A Héctor, cariño. Pues eso, pues ahí estaba la sorpresa y es el adelanto de vuestro nuevo disco y en el cual pues también introducís a una nueva cantante, ¿no? O sea, un nuevo componente en el grupo y más paridad dentro del expresidente. Eso es, efectivamente ha entrado una nueva compañera, que es Marta. Su nombre artístico es La Sira y es una rapera que viene importada de Córdoba. Bueno, pues, ¿qué te iba a decir? Que vamos ahí con el tiempo justo en mis redes del rock. Ya ves tú la cortedad de la llamada. Pero otro día te llamo y nos presentas aquí canciones. Pero aquí es donde podéis ver a Irene. Bueno, si la ves en una entrevista, Irene se ríe, Irene se despatarra, Irene toca el bajo, que flipas. Irene tiene gustos raros en torno al funky y el jazz. Y yo creo que otro día puedes presentarnos canciones aquí en mis redes del rock. Ay, me parece genial. Pero para el mes que viene que sacamos otro tema. Venga, pues el mes que viene con el otro tema me pones aquí dos o tres canciones, aparte del otro tema. Perfecto, mira qué bien. Y Aitor, a ti no te entretengo más. Te dejo comerte la hamburguesa, que ya la tienes que meter en el microondas casi. Vale, vale. Aitor, mientras ponías canciones, he ido comiendo un poco. Muy bien, pues bueno, suena este controlar y suprimir despresidentes. Muchas gracias a ambos. Irene, un abrazo. A ti, cariño. Hasta luego. Hasta luego.